El Palermazo, golpe de humor cofrade, patrocinado por Barea Grupo. ¡Qué maravilla, chiquillo! Una sillita para los dos, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Anda, irse con vuestra madre. ¿Qué pasa? Cóbrate la sillita, por favor. Sillita plegable en Semana Santa, antes 15 euros, ahora 17,50. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Sillita plegable en Semana Santa, 21% de IVA, 17,50. Toma. Bueno, cóbrate la pipa, por favor. ¿Qué pipa son? ¿Pipas asaladitas de siempre? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? ¿A dónde? Ya veis San Benito, salí. ¿San Benito? Pipa Semana Santa, San Benito, 21% de IVA, 6 euros. ¿Cuánto vale el agua, chiquillo? Un euro. Un euro, si me va aquí más que a 0,50. ¿A quién es el agua? A mi niño que sale de Nazareno, la hermandad. Agua, Nazareno, Semana Santa, 21% de IVA, un euro. 21% de IVA, IVA uno y otro. ¿Hallamos qué o qué tengo? Nos han engañado como a un chino. No, no, no. El chino es el que nos ha engañado a nosotros. ¿Sabes que somos tontos? ¿Tontos? ¿De qué piloto? ¿Vosotros vais a sacar este año la silla de la carrera oficial? ¿Sí? No la habrán subido este año, ¿no? No creo. El palermacho y el chino sin mascarilla. Patrocinado por Barea Grupo. ¡Qué maravilla, chiquillo! Y la toma farsa patrocinada por El Patio de San Eloy. ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Y con vuestra madre? ¿Tu madre está para allá ni nada? ¿Está para allá? ¡No, no, no, no! ¡Muy, m�a, m�a, m�a! ¡Dale, dale, loyal, tío! ¡Ahí os lo he dicho ya! ¡Estampola loca! ¡Porque el mambo me dio una botella de agua natura! ¡Ah, tío! ¡Pintarte un poquito la redita a los ojos! ¡Pero no! ¡Sí, no! Pero ha sido... yo no he dicho la frase... ¡Ay! ¡Yo no he dicho la frase! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dice chivalen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡A mi hija! ¡Uy, para que siempre! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Venga, Joey! ¡Venga, rápido! ¿Dónde estás? ¡Déjala, yo! ¡Déjala, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! que no son las 5 de la mañana como ayer oiga está abierto que es lo que voy a comprar yo quiero un cuaderno de cuadritos es que esta es la mejor papelería de España la tarlatana de salteras no es menos cuarto ya mismo voy a cenrar a ver si me puedo tomar una cervecita señores desde el patio de San Eloy una cervecita herpalermaso golpe de humor cofrade